Buenos días mis queridos educandos, bienvenidos a la reunión sincrónica de física mecánica. Hoy estamos a 29 de abril del 2023. Permiso para grabar. Consejo, profe. Muchas gracias. Bueno muchachos, como hemos venido trabajando todos los sábados, pues este es un espacio para que usted despeje sus dudas y también pues para que si tiene algunas dificultades con las notas, pues aquí las resolvamos. Yo invito, aprovechando el video, invito a los que tienen alguna nota pendiente, que vengan a las asesorías y aquí revisemos juntos lo que usted necesite que le revisen. Entonces, en este momento, primero pues para indicarles en lo que estamos trabajando, hoy yo califique este taller de fuerzas que era el que tenían hasta el 25. Recuerden que nuestras semanas empiezan los miércoles y terminan los martes. Entonces, ustedes en este momento deben estar trabajando el taller trabajo, energía y potencia que tienen hasta el martes. ¿Ok? Vuelvo y reitero, en este momento, hoy yo califique taller de fuerzas, en este momento deben estar trabajando el taller trabajo y energía y potencias que tienen hasta el martes. Ya para la próxima semana, yo les estaré informando, la actividad de la próxima semana sería también relacionado con el trabajo de energía y potencia, pero ya no un taller, sino un cuestionario. ¿Me hice entender, mis queridos educandos, las tareas pendientes? Es correcto, profe. Muchas gracias, mis queridos compañeros. Ahora pasemos a la segunda parte. Entonces, vamos a atender a los compañeros dependiendo en el orden como que pusieron los mensajes. Ven que en este momento solo Francisco ha puesto el mensaje. Entonces, los invito para tener un orden para atender a los que me pongan en este momento un mensaje. ¿Listo? Gracias. Francisco Javier, ¿en qué te puedo colaborar? Profesor, es para abrir el tema de la nota del taller de la primera ley de Newton y el cuestionario de dinámica. ¿Listo? De una. Eso se hace en un momentico. Si sabes que es más fácil el cuestionario, entonces buscamos el cuestionario primero, lo más fácil. Así es como se hacen las evaluaciones. Uno hace lo más fácil primero. Profesor, en la hoja de dos estoy. Espérate. Usted vuelva a repetirme las dos actividades. Vamos a verificar el cuestionario de dinámica. Espérate que ese es por aquí. Ya, espérate. El cuestionario de dinámica aparece directamente aquí. Ya, ya, ya. Lo pasé. Vea, cuestionario de dinámica. Vengo acá. Apellido, por favor. Francisco Javier Calderón. Sí, señor. Ah, ok. Perfecto. Copiar. Mire, yo le voy a pegar. Como el sistema no cabe con 4.95, entonces yo le pongo 5. Yo le redondeo. Listo. Entonces vamos para el SICAO. Espérate que le puse esto como no era. Aquí. Ahora sí. Para eso es. Aquí. Ya voy. Registro de dinámica. Física mecánica. Listo. Primero. Ubiquemos. Ya sé cómo es. Listo. ¿Cuál tarea tenés? Primero otra vez el apellido que se me acaba de olvidar. Calderón. 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 Y la tarea, busquemos la tarea, en este caso sería cuestionario de dinámica. ¿Qué sería? Esperate. Es que ya sé. Entonces corre todo. Cuestionario de dinámica. Sería este. En esta columna. Entonces. Libra. Ahora sí, papito. Estoy acostumbrándome a manejar porque... Calderón. Es un poco complejo. Tiene muchas columnas. Ajá. Pero tranquilo que así es mejor porque usted tiene... Así yo puedo evaluar más su desempeño y usted aprende más. Cinco. Vale. Y la otra actividad, ¿cuál sería? El taller de la primera ley de Newton. Listo. Vamos a buscar. A veces sí se busca. Taller de la primera ley de Newton. Tengo algo para acá. Tercero. Sí. Taller. La primera ley de Newton. Está en la tercera página. Ya sabe la mecánica y todo. A ver, eso me gusta. Tercera página. La segunda, profe. Ah, bueno. Tranquilo. A ver si es coca el mismo. A ver, profe. Camilo Arango, Carolina Arias y Francisco Calderón. Listo. ¿Tienes alguna pregunta de este tema? Bueno, pues yo creo que eso es muy aplicable en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, no entendemos por qué el transporte masivo se mueve, con qué energía. Por ejemplo, en el metro me sucede mucho el tema de las energías inéditas, que es lo que hablamos ahí. Cuando él hace la aceleración y la desaceleración. El impulso. Cierto, es que uno te aporta, pero uno no lo percibe. Los que están adentro sí lo sienten. Claro. Pero uno no va a alcanzar a dimensionar la energía o la fuerza que trae, por decir, un vagón, y a la velocidad que se desplaza. La verdad, es un tema muy interesante. Sí, es un tema muy interesante. Hay otros temas. A mí me encantan las clases de física, porque uno puede poner a pensar el estudiante. Bueno, ¿qué pasa si estamos en el espacio y colocamos dos objetos? Bueno, así me entiendes, puede uno como imaginarse, hacer muchos ejercicios mentales, lo que dice. Ejemplos prácticos. Y que no, pues, pero en la mente, en la mente, que no podemos salir al espacio, pero en sí nos lo imaginamos todos. Bueno, mi hijo, colaboreme, pues, vamos a pasar directamente al SICAO. Entonces, para que me diga las personas que son. Usted ya la sabe, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces me vengo para acá, voy para el SICAO, buscar. Bueno, está muy chiquito, pues, para que se vea todo. ¿Cuál es? Camilo. El primero que está es Camilo. Control más. Espérate que ahí SICAO había aquí. Primera ley de Newton, vealo acá, que va a la derecha, listo. Camilo. Camilo Arango, listo. Primera ley de Newton, sí, ¿quién más? Arias Carolina, el quinto. La quinta en la lista. Arias Carolina. Es esta otra vez, digamos. Es esta. Y Calderón. Y Calderón hacia abajo. Y Calderón. Debe ser esta. Sí, señor. Bueno. Listo, caballero. Profe, muchas gracias por su tiempo y su disposición. Estoy para servirte. Espere y guardemos para que ya quede ahí y dale. Ahora sí. ¿Liste? ¿A quién más le puedo colaborar? Cuénteme. ¿Sí? ¿Ya no hay nadie más? Porque hay mucha gente. Carlos Mario, cuénteme en qué le puedo colaborar. No, profe. Conmigo estamos al día. Listo. Y bueno, entonces... Bueno, muchachos, Cristian Rincón, cuénteme en qué le puedo colaborar. Profe, es para calificar el portafolio de la unidad número 2. De la unidad número 2. Portafolio de la unidad número 2. ¿Listo? Yo me ubico acá primero. Sí, contame en qué página estás. No, pena número 3. Listo. ¿Me recuerdas su nombre? Cristian Rincón. Cristian Rincón. Cristian Rincón, va a dar una acá. Me vengo para acá. Listo. Muy bien. Portafolio Cristian. Lo hiciste con Mariana. Y con Brandon. A ellos ya les califique el portafolio. No, señor. Y están por aquí. Yo no me puedo conectar. Ellos me dijeron que yo me pueda conectar. Y yo les dije que sí. Para que por favor no califique el portafolio. Bueno, entonces... Solo reviso que sí tengan pues los otros. Yo reviso este que está muy bien presentado. Me encantan cuando van así. Y ya los otros pues simplemente reviso que sí tengan el blog. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, ahí está. Entonces, este está bien. Ahora, los compañeros. Vuelvo y reitero. Entonces, venga, yo los busco pues de una vez ya que le va a hacer el favor a los tres. Mariana Bolaños. Vamos a buscar a Mariana Bolaños. Vamos a empezar entonces desde la página uno porque entonces uno es así loco. Mariana Bolaños. Paciencia, compañeros, que así es como se hacen bien las cosas. Mariana Bolaños, como puedes observar, para que le digas, no ha publicado su portafolio. Debe publicar el blog de ella. Ah, sí. Y el otro compañero. Por eso es que... No, no, dejémoslo así. No, yo te lo... Pero acá hay bajito. A ver, ¿dónde es? Otro compañero. Bueno, por... No, ninguno lo ha publicado. Ah, sí, ve compañero. Entonces, en lo que vengan personalmente, como tú le hiciste, es a presentarlo. ¿Estamos de acuerdo? Para todos. Listo. Para que quede en el video. Para que no haya este inconveniente. Mira, muchas veces ustedes creen que lo tienen y están tranquilos. Y yo vengo a buscarlo y no encuentro nada. Bueno, entonces vamos a calificarlo directamente en el CICAO. ¿Listo? Listo, bro. Rincón. Ah, bueno. Primero ubiquemos en qué fila está. Vean esta para que me ayude. ¿Listo? Rincón. Es que esto es delicado. Ya. Ahora ahí. ¿Era este? No. Entonces ya sé. No probé. Suba, suba, a ver. No oí la nota bien. Rincón, Giraldo, Santiago. No, no. Rincón, Cristian. Rincón, Cristian. Está en cinco. Pero no, no. Ese no es el portafolio. Ese es el portafolio de la unidad uno. Es el de la unidad dos. Es el que acabamos de revisar. Sí. Y usted dice, espérate, permítame volver a revisar algo. Que si es del de la unidad dos, yo califico con base en una actividad que es muy importante en la once o la doce. Perfecto. Esto. Ah, no, lo felicito. Muchos no lo hacen y le rebaja mucha nota. Para mí es muy importante que aprendan a manejar el Excel, ¿sí o no? Que pongan ahí todas las fórmulas. No probé. Muy bien. Entonces, sí, está todo completo. Ahora sí. ¿Tú eres Cristian? Sí, señor. Listo. Ese es cero. Vale, se fue. Eso es, gracias. Sí, para servirte. Guardemos primero antes que ocurra algo. Listo. ¿Quién sigue? ¿Un mensaje? Un mensaje. Profesor, nuevamente con Francisco. Tuvo aquí una pequeña equivocación. ¿Qué pasó? En vez del cuestionario de dinámica me calificó el taller de fuerzas. Pues para, pero en el se mueve de hacer la modificación, ¿verdad? Para que vagamos desde su plataforma. Ay, mi. A ver, pues ayúdenme. ¿Cómo fue el rollo? Hay que corregir. Me calificó el, me calificaste el taller de fuerzas, ¿cierto? Ajá. ¿Y el que me descalificaba? No me lo calificó. Entonces, para quitar el, pues para ponerle cero en fuerzas y poner el cinco en dinámica. Ah, tan honesto. Oiga pues, venga pues. ¿Cabrales? No, Calderón. Calderón. Sí, claro, Calderón. Lo siento, entonces. Ahí cero. Aquí cero, en este. Sí, señor. Y este cinco. En este dinámica. Sí, señor. Este cinco y este cero. Bueno, mi querido amigo, muy honesto. Profe, ¿puede verificar el de Camilo y el de... Esa nota, listo. Sí, Profe. Camilo Arango. Camilo Arango. Ah, bueno, no. El de fuerza cinco y el de dinámica cero. ¿Está bien, no? Ah, listo. Listo, Profe, no listo. Muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Pero qué bueno que preocupe usted por los compañeros. Qué bueno tener un compañero así. Bueno, guardémoslo, ya. Bueno, Profe, muchas gracias. Tranquilo, tranquilo. Estoy para servirte. Está muy bien. Bueno. Sí, cuénteme, Caterine. No, Profe, yo estoy al día. Ah, bueno, no. Entonces yo ya creo que ya todos los tengo bien. Entonces, muchachos, recuerden que pueden contar conmigo en lo que yo les pueda colaborar. Y, no, pues, Dios los bendiga y nos vemos dentro de ocho días. Si alguna cosa, pues, personal se puede quedar después del video, para no hacerlo más largo. ¿Listo? Sí, Profe, muchas gracias. Dios los bendiga, pues. Voy a apagar el video. Voy a apagar el video. Voy a apagar el video.